Culmina con éxito la sexta feria del comercio de Catral. La avenida de la Purísima acogió a los 16 establecimientos de la localidad que durante las jornadas del sábado y el domingo ofrecieron a vecinos y visitantes sus mejores promociones. Todos ellos coincidieron en la necesidad de dar visibilidad al comercio local para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19. Yo lo veo también que es necesario, lo que pasa es que debido a lo que es ahora mismo el COVID y todo esto, pues está bajando mucho lo que es la feria cuando esto era para que estuviese lleno. Pero también, como no, agradecer al ayuntamiento la oportunidad que nos da a poder exponer cada uno de aquí del pueblo sus materiales de lo que venden. Es un poco complicado. Yo entiendo también al cliente, entiendo el miedo que suscita, pero es verdad que es lo mismo que un mercadillo. El mercadillo está semanalmente puesto y no tiene ningún problema, no hay más contagios porque el mercadillo esté abierto, entonces la feria es lo mismo. Bueno, también hay que fomentar el comercio en esta situación y llevarlo lo mejor posible, unas veces mejor, otras veces peor, pero siempre con las medidas de seguridad necesarias. En este tiempo, pues parece como una locura hacer una feria, pero no es una feria, es una exposición de lo que ofertamos, guardando las distancias de seguridad, todos los protocolos necesarios para sobrellevar esta situación. Sí, pues da visibilidad, por supuesto. Estamos un poquito, las tiendas están un poquito, los comercios en general, pero bueno, esto es una oportunidad que nos da el ayuntamiento. Salimos a las calles y la gente puede pasear al aire libre, que es lo ideal, mejor que los comercios interior y bueno, muy contentas. El control sanitario estuvo muy presente en este evento que buscaba apoyar al comercio local, también castigado por esta pandemia. Bueno, nosotros como empresa la estamos viviendo bastante mal, porque ahora mismo somos unos 12 trabajando dentro de lo que es la empresa, el trabajo está muy mal porque el COVID afecta mucho a lo que es el tema de la hostelería y estamos intentando aguantar como podemos. Estamos viviendo con mucha incertidumbre, incertidumbre laboral igual que todo el resto de España, pero intentaremos sobrevivir a esta crisis, intentaremos mirar hacia adelante, esperamos un futuro mejor, esperamos que la situación vaya mejorando. Ahora mismo es complicado, ahora mismo estamos en una situación complicada, pero yo tengo confianza y soy optimista. Sí, se nota bastante, la gente tiene un poquito de respeto a la hora de, no se sale al tema del ocio, está todo más restringido, pero sí que es cierto que el ciudadano ha vuelto a su tierra de barrio. Automóviles, estética y peluquería, climatización, papelería, juguetería, ropa o complementos, son algunos de los sectores representados en esta feria que pese a las reticencias iniciales se acabó celebrando. Bien, pues el concejal de comercio y yo misma nos reunimos con los comerciantes, estuvimos valorando la situación y viendo la necesidad o no de hacer la feria. En un primer momento había alguna reticencia, pero bueno, lo estuvimos analizando y vimos que, bueno, es similar a cualquier mercado semanal que se realiza en Catral y en otros pueblos. Las medidas de seguridad que hay hoy aquí son las mismas que nos piden las autoridades sanitarias en cualquier evento en lugares cerrados. Entonces, pues yo veo difícil, o sea, este mercado es seguro, vamos, no hay ningún problema en ello. Entonces los comerciantes pues se animaron también. A ellos les gusta presentar lo que tienen en sus tiendas, sus artículos y es una forma de dar a conocer a todo el mundo lo que hay en cada comercio de Catral. Entonces, pues bueno, ellos decidieron que la querían hacer y el ayuntamiento pues les ha apoyado en la misma medida que hemos hecho en otras ocasiones. La alcaldesa recordó que desde el ayuntamiento en estos meses se han puesto en marcha ayudas para el comercio local a las que se sumarán en breve otras iniciativas. Y ahora mismo las ayudas que vamos a poner en marcha, que las estamos preparando, todavía no lo tenemos muy definido, pero es una tarjeta de compra donde el ayuntamiento va a aportar una parte para fomentar el comercio local. Eso está todavía preparándose, no lo tenemos todavía definido, pero bueno, también los propios comerciantes están valorando la posibilidad de hacer algún otro evento que tenga que ver con el fomento del comercio con cara a las próximas fiestas de Navidad. Y de momento no tenemos otras medidas ahora mismo. La feria también contó con un escenario central que durante estos dos días acogió desfiles, show cócteles, una exhibición de pilates o espectáculos musicales y de magia. ¡Suscríbete al canal!